Bien, en ocasiones pasa que a veces uno tiene materialidades que son distintas, a pesar de que estemos trabajando con el mismo elemento, ¿cierto? Fundación Islada Pilote, F-01, lo que sea. Y esta es la selección, dice Fundación Islada Pilote. De hecho, si selecciono las dos, dice que las dos son fundaciones estructurales, cimentaciones estructurales, perdón, y que ambas correspondan al mismo tipo de fundación. Pero, si se fijan, cuando yo selecciono esta, dice que es un material y acabado, hormigón, coma, moldeado in situ, coma, gris. Si selecciono esta, dice que es hormigón armado, guión, hormigón prefabricado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que la materialidad y el acabado de esa fundación y de esa son distintas. Cuando yo selecciono dos que son distintas, fíjense que el material estructural ha desaparecido esa opción porque son diferentes. Pero si yo selecciono esas dos que son iguales, ambas dicen que son hormigón moldeado in situ. ¿Cómo puedo corroborar? ¿Cómo puedo cambiar? Basta con que yo haga un clic, seleccione esa alternativa y fíjense que ahora esta quedó en color gris. Si quiero cambiar estas tres y quiero que sean iguales a esa, me parece que será hormigón prefabricado. Le voy a dar a aceptar y fíjense que eso ya se corrige. Es así de simple. Así como se va cambiando esa configuración.